Pero perfectamente Liverpool puede aprovechar este balón parado sobre el arco defendido por el chino Rochette. Va a ir a buscar Ignacio Rodríguez. Va a intentar Lemus también. Está Martirena para pegarle, saca el remate. Digo rebote, el arquero busca Ignacio Rodríguez. ¡Gol! ¡Gol! De Liverpool, Napoli para mí llegó a tocar esa pelota cuando Ignacio Rodríguez llegó muy cerca de él. Dio rebote el chino Rochette, pero Napoli, el 8 de Liverpool, uno de los volantes de creación del equipo negre azul, a los 5 minutos hace que se encuentre la primera alegría, se encuentre la primera moción aquí en el Estadio Centrario. Liverpool, uno, Nacional, cero, gol de Napoli. Pega primero el negre azul y en la pelota quieta. Cuando Martirena dice voy de derecha y le pego. La pelota baja, no le da espacio para esperar el pique a Rochette porque la pelota baja. Donde está el arquero es cierto, baja fuerte y ahí está Rochette que da rebote. Error del arquero. Ya y llega. Napoli de frente.